Hola, hoy vamos a hablar sobre el Canon M50, la primera cámara con la función en 4K Primero vamos a hacer el tema del unboxing Bueno, tenemos el registro del producto La garantía manual del usuario Aquí tenemos, sería así, tenemos la cámara Vamos a hacer el carregador, correa La batería, el lente 15.45 Vamos a armar La batería usa, si no me equivoco, usa el LPE12 Bueno, vamos a hablar poquito de la cámara del Canon M50 Bueno, tiene un 24.1 megapíxeles El disparo tiene continuidad, es de 10 Lo bueno es que este, ya la primera cámara en esta categoría Ya filma 4K El ISO se va de 100 a 25.600 Tiene una pantalla rebatible, como podemos ver, es de 3 pulgadas Lo bueno es también que es pantalla táctil Tiene la conexión, tiene Wi-Fi, tiene NFC y tiene Bluetooth También si hablamos de lo físico, tenemos acá la entrada de USB Tenemos entrada de HDMI Acá tenemos la entrada de micrófono Vamos a hablar de la ventaja de la cámara La ventaja mayor es la del tamaño Que es pequeño, fácil de transportar Y liviano Y también lo bueno es que es fácil de uso Tiene muchas funciones difíciles para manipular Lo otro también es que la pantalla es rebatible Como hace rato le dije, comenté Que es rebatible también, es pantalla táctil Para la gente que hace en YouTube O para el tema de selfie Es muy importante La otra mayor ventaja es que es la batería Tiene mayor durabilidad de filmación Comparando con otras competencias en este rango Que es el mirrorless Dura mucho más Lo bueno es que es el nuevo procesador que es TZ-8 Tiene mejor procesamiento Comparando con otra cámara Tiene mejor agarra bien temas de lluvias Cuando hacemos mucho el ISO También tema del enfoque Bueno, lo más importante es el precio Comparando con otras marcas Sería la competencia Es casi la mitad del precio Es mucho más económico Para la gente que quieren comenzar tema de YouTube Lo último, la ventaja sería la filmación 4K Es la primera en Canon La primera cámara en mirrorless En filmación 4K Es muy importante en esa parte Bueno, vamos a hablar de desventaja Es la información sobre el audio Que no informa mucho Cuando estás filmando No muestra mucha información sobre el audio Si estás filmando Si el audio está entrando bien O está entrando mal Esa parte de la desventaja Cuando hacemos filmación Lo otro La desventaja Grande Sería la filmación en modo 4K De cuando dejamos en resolución 4K Pierde la función del dual pixel Que es el tema de autoenfoque También corta la imagen Para nosotros que en Paraguay Creo que no necesitamos mucho usar el 4K Sino en modo Full HD Que podemos usar el tema del dual pixel Que es el tema de autoenfoque Más Tendrán el instalador de imagen Que en 4K Pierde también esa función Y también la De ventaja sería El carga externa Otras marcas Puedes usar El carador portátil Y cargar Filmar Y cargar a la vez Esa sería La gran desventaja Del Canon M50 Bueno Casi todas las cámaras Profesionales Semi-profesionales Compactas De 30 minutos Demás Hay cámaras Que se pueden filmar Más de eso Pero casi toda la mayoría Vamos a decir Casi el 99% Sería 30 minutos De filmación Con mi experiencia Tres Tres veces 30 minutos Sería Un Aproximadamente Una hora y 40 minutos Sería la duración De batería En caso De que estemos filmando El precio Ronda a los 750 dólares A 800 Dependiendo El kit Sería Si el cuerpo Solo El precio Sería Con el Kit Con la lente 15-45 ¿Qué es lo que se utiliza? Para mi Para mi experiencia Todavía no es necesario Tanto usar 4K Porque primero Concebe mucha batería Y mucha memoria También Acá Todavía El tema 4K No está Muy Comercializado Y tampoco No hay mucho Uso La versión 4K Esto sería Todo Sobre el EOS M50 Muchas gracias Por el View Y esperamos Prontos Verlo de vuelta Chau